Lo tenemos en línea de Eduardo Reina, es analista político, es un placer enorme escucharlo y pensar un poquito juntos el país que se viene. Eduardo, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Don Tubio, hace mil años que no nos vemos, ¿cómo va, querido? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, acá estamos. Bueno, mientras esperaba que te conectaran, repasaba lo que viví el viernes, ¿no? Que también es parte de la foto que estamos viviendo, ¿no? Mirá dónde hemos llegado. Ya ni médicos hay, no porque hacen huelga o porque piden mejoras a la derecha, sino directamente porque renuncian y se van porque no se puede vivir así. Tal cual, fíjate que en el caso de Fronteras, que tuve oportunidad de ir, los médicos están cooptados por Brasil. En el lado de Formosa, todos les hacen ofertas y los tipos se van a laburar del otro lado de la frontera, ¿eh? Así que estemos muy atentos con eso. Claro, pero vos fíjate, los nuestros se van a trabajar del otro lado de la frontera, pero los paraguayos, los brasileños y demás cruzan la frontera para atenderse en la Argentina porque acá es gratis. ¿Pero cuál? Inclusive he visto, porque nadie me lo contó, cómo funcionarios argentinos están tratando de organizar charters sanitarios para que venga la gente del exterior a atenderse en algunas provincias. Fíjate vos la necesidad de dólares que hay porque, bueno, justamente lo que estamos hablando ahora, que es un problema, algunos lo ven como una oportunidad en el sálvese quien pueda decir yo gano más plata y me importa el resto, ¿no? Qué barra, qué barra. Eduardo, a ver, en el escenario político actual, ¿qué estás viendo? Yo, por ejemplo, decía en la apertura, no tenemos presidentes, hace ya unos meses cuando Alberto nos contó, nos avisó que no se iba a presentar, ahí me parece que ni el café le sirve, ¿no? Evidentemente nada. Y a partir de allí, bueno, movidas, lo ves ahora a la reta negociando con Schiaretti. Yo veo muchos nombres y mucha rosca, pero poca idea de cómo salimos adelante. ¿Qué ves vos? Mirá, vamos a retrotrarnos un poquito porque a veces nos olvidamos de cómo empezamos toda esta historia, ¿no? Y al final del kirchnerismo, la gente surgió de la gente una demanda hacia la normalidad, ¿te acordás? Todo el mundo decía, no, no, queremos vivir en un país predecible, etcétera. La gente quería que dejen de gritar y buscaba un cambio básicamente, ¿no? Entonces ahí aparece Macri y a partir de Macri, que eligió como rival a Cristina Kirchner, se exacerbó la política polarizada. Entonces, cambiemos, en aquel momento decidió no bajar el tema de la voz y, bueno, y se generó otro kirchnerismo en el macrismo. ¿Se entiende? Digamos que mucho macrismo tuvo similitudes con el kirchnerismo. Al menos así me parece que es lo que estamos viendo hoy. Y ese kirchnerismo que hoy tiene a Cristina como líder, el macrismo y esa enorme grieta que se fue generando lo tiene Mauricio Macri. Que Mauricio Macri no se baja de nada, vos fijate, se baja porque no le dan los números, pero el tipo está muy activo, el expresidente, en todos los aconteceres donde él tuvo presencia. Recordemos, Boca fue presidente y está metido en la interna, ahora quiere que sea Ibarra. En el país está fuera, pero inclusive lucha porque su primo en la ciudad de Buenos Aires tenga la energía para hacer y el apoyo necesario para que sea jefe de gobierno. Y en este caso, este es un caso raro porque te diría que lo de Schiaretti me animaría a decirte que es improbable y es bastante poco posible que esto sea... ¿Vos crees que es tipo una bomba de humo? Me parece que sí, porque Schiaretti no está fácil en su provincia. Está con un gran candidato como sucesor que es Martín Yarllora, pero los números, viste, Córdoba nunca fue peronista, recordemos que fue más radical que peronismo. En el momento de la Sota y Schiaretti, de esa gran sociedad política, empiezan a jugar un poco con las agendas del radicalismo. El radicalismo que gobernó hizo las cosas muy mal en Córdoba y la gente le dio un voto de confianza a Schiaretti. Hoy por hoy, están muy peleados, están ahí. Y esto sería bueno porque quieren repetir en Córdoba el mismo esquema en su momento que se generó de la Sota presidente, Schiaretti gobernador. Entonces, hoy Schiaretti le empujaría a muchos, estando en un cargo ejecutivo arriba o en un cargo nacional, peleándola. ¿Por qué empujaría y traccionaría para no perder la provincia? Así que lo de Schiaretti viene complejo porque hoy a la una que se junten la gente del PRO y cambiemos, que son todos los socios políticos, irán todas las segundas líneas, no irán, no vamos a ver grandes líderes, pero básicamente se necesita unanimidad. Y no creo que se logre la unanimidad. Por lo pronto, ayer Patricia Bullrich fue clara diciendo que ella no va a apoyar este, este, este... Y después hay que ver cómo juega el radicalismo. Bueno, pero hablabas de Macri. Macri mismo te dice que no quiere esto. Vos decís que estás jugando también. Bueno, acá también lo tenés jugando en esta. Bueno, a ver, hay muchos que no quieren porque a esta altura me parece que es, como decimos, descabellado. Yo no sé si en su momento, cuando él se junta con Schiaretti y Schiaretti, hace muchos meses, se planteó esto. Lo que pasa es que por ahí se hicieron... Algunos hizo el, como decimos, en el barrio El Estrecho y dijo, bueno, vamos a esperar. Y ahora es muy próximo. Ya están jugados con juez y de Loredo. Imagino lo que sería un arreglo con Schiaretti hoy. El despelote que se arma en la provincia de Córdoba con juez y de Loredo. Claro, porque es muy difícil explicar esto de que hay un acuerdo. Yo apoyo a juez, pero a nivel nacional apoyo al enemigo de juez. Es rarísimo de explicar esto. No, me parece que van a jugar... Mirá, esto va a ser al revés. Va a ser un tiro por la culata. Porque me parece que hay gente en el medio que está operando la unión de la RETA con Schiaretti y algunos, dicen, con gente de masa para formar una gran coalición ampliada con el peronismo. Esto puede ser un tiro en la culata, porque yo creo que Patricia, a partir de esto, se lo va a poner como objetivo de tratar de ganar Córdoba. Y Mauricio, que no le gusta perder ni a las bolitas, porque justamente hablamos de él, de las ganas de marcar la cancha que tiene, me parece que si ellos dos... Mauricio va el martes, mañana va a Córdoba a hablar en la Fundación Metropolitana y en la Bolsa de Comercio. Así que va a ser muy interesante, entre el día de mañana, escuchar qué es lo que sucede, porque si le dan mucho apoyo al juez y mucho apoyo a De Loredo, las cosas en Córdoba para el esquialetismo se pueden complicar. Entonces, por eso pienso que a veces esto fue una cortina de humo. No te olvides, las elecciones en Córdoba son en 20 días. Eduardo, Reina, ¿cómo te va? Raúl Baje, te saludas, un placer. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Vos sabés que estaba pensando en una mirada nacional, ¿no? ¿Cuál es tu idea de esto que se viene hablando que tiene que ver, bueno, empezamos con halcones y palomas y demás, te voy a hablar estrictamente de lo que es oposición, ¿no? Que en principio, el sentido común parece que planteara que serían los próximos ganadores de la selección. Digo en principio porque, bueno, nunca se sabe qué puede pasar con el peronismo, ¿no? Pero más allá de eso, algunos plantean que ya las elecciones, imaginemos un país donde ya las elecciones se han dado y ponerle que haya ganado Patricia, no solo las PASO, sino las nacionales, Patricia sola puede dar lugar a una calle complicada. Mientras que la reta y su idea de acuerdo puede dar una idea de calle un poquito más tranquila o un poquito más débil en cuanto a los problemas que pueden generar las marchas y los despelotes, el famoso pudrir la calle. ¿Esto es una estrategia de la reta para eso? ¿Vos cómo ves el futuro ganando uno u otro, no? Mira, hacia el paso que vos te vas y me planteás es muy difícil pensarlo porque todavía tenemos que ver si Patricia le puede ganar a Horacio y Horacio, pero bueno, vamos a meternos en tu suposición. Yo creo que no le va a ser fácil a ninguno, a ninguno, porque la verdad que tenemos una crisis que la gente, que, a ver, el político siempre tiene el carro delante del caballo, se equivoca. La gente tiene el caballo delante del carro. Hoy estamos con una falta de dólares tremendas, las reservas del Banco Central son negativas, el flujo del dólar Soja 3 no movió el avipero este prácticamente en nada. Estamos tratando de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y mensajes que llegaron del Ministerio de Economía dicen que le dijeron al banco, porque está difícil el Fondo Monetario ahora, ¿no? Bueno, a mí no me cabe duda que lo va a ayudar, le va a dar lo que Argentina necesita para dar el balance de me debes 10, te doy 10, no sé cuánto le puede dar después, ¿sí? Pero digamos que estamos en un momento complejo donde Massa le dijo, bueno, no miremos el pasado, miremos el futuro, cómo llegamos hasta la selección. Entonces, yo creo que el problema de la calle puede suceder antes, no que quiera ser dramático, pero vamos a ver, en eso le doy la razón y la derecha a Melconian. Volvamos a la tabla del 2, dice él, ¿no? Volvamos a lo básico y esencial. Necesitamos una reforma con consenso, y el consenso lo necesitamos entre todos. Ahora, lo que la gente ve, por eso digo que el dirigente tiene el carro delante del caballo, es que con todos estos problemas que tenemos diariamente, vos, yo, todos, vamos al supermercado, nos falta para comer, nos llega la luz, hoy vuelve a aumentar el transporte público, etc. La gente tiene otros problemas, y se cansó de ver a los políticos peleándose. Entonces, como falta liderazgo en nuestro país, está faltando un liderazgo, ya no es Cristina la líder absoluta, inclusive notamos que está bajando un poco la adhesión popular. No hay un líder, no es Larreta un líder y Patricia un líder hoy todavía. Todavía tienen que discutir entre ellos quién es el líder. Y ahí, una vez que se convoque a una elección y gane uno de ellos, según la actitud que tome, puede ser un líder futuro o puede ser un conciliador, no sé si se entiende la diferencia, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, Eduardo, hablando de liderazgo, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con lo mismo que estamos charlando. Si estuviera en el poder otro signo político, realmente esto sería una locura en las calles y demás. Teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que te planteaba al principio, hoy no tenemos presidente, o sea, hace ya rato que el presidente no está, o sea, el presidente le da de comer a Dylan y que cambiará la pañale, pero digo, no tenemos gobierno, el gobierno está encabezado por Cristina y Maza, que se odian entre sí. Y, digo, las posibilidades, porque hablamos del plan llegar, ¿no? Y llegar a las elecciones. El oficialismo, digamos, ¿qué te puede ofrecer? ¿Puede haber alguna sorpresa? Yo no veo el escenario de una sorpresa, por ejemplo, Guado, presidente, yo no lo veo, no veo en dónde nos podemos agarrar para creer que eso es posible, pero hay algunos que sí lo creen factible. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que el oficialismo desechó la posibilidad de ganar en principio y Cristina fue clara, estábamos buscando los pisos y no los techos. Claro. Me parece que eso fue toda una definición. Acá el problema es si llegan a entrar o quedan afuera del balotaje. Eso es terrible, claro. Tanto Cristina como Juntos por el Cambio, ojo, acá se perfila, en principio, por lo que se puede ver hoy, un tipo que va a ir al balotaje casi seguro, si sigue en esta creciente popularidad, es Milley. ¿A Milley lo ves en el balotaje? Qué fuerte. ¿Por qué no? No, yo no digo por qué no. Porque el Siboba va caminando por la calle y todos los jóvenes te hablan de Milley. Bueno, Eduardo, está bien, pero yo camino la ciudad y camino todo el país, porque por mi trabajo tengo que estar en todos lados. Yo he visto, digamos, he visto carteles, he visto, no sé, en Formosa, en el Chaco, hablar de Milley, pero después en el resto del país a Milley lo conocen poco y nada. Sí, pero vos fijate que el grueso de la gente que lo tiene que conocer a Milley tiene ese capital que era en Buenos Aires. Y ahí, por los medios, por la forma de ser y por todo, a Milley lo conocen. Lo que sí es difícil para Milley traccionar solo con su nombre un delegado en cada una de las provincias o gobiernos. Por ejemplo, ahora vamos a tener Tucumán dentro de poco, vamos a ver cómo le va al hijo de Bussi, pero en general la gente, si no ve el nombre Milley, no lo atrae. ¿A Milley vos crees que lo quieren o es que representa el fastidio, la bronca, la desazón? Tal cual, tal cual. No es amor. No, 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 me parece que no. Me parece que está encarnando lo que siempre aparece uno así, ¿no? En su momento fue Lilita. Lilita que hablaba de volvamos a mejorar el tema de la República y vengamos fuera de la corrupción, etc. Y logró votos importantes. Digamos, me parece que la gente quiere un cambio real. Ahora, si los ve a todos pelearse, se inclina, ya no le importa nada, dice. Si a esta gente no le importa, yo voto a este. Y vos le tratás de explicar, porque a mí me ha sucedido. Pero vos conocés qué dice. A eso voy, porque digo... No me importa. Vos hablás de Lilita. Lilita, dentro de todo, todo lo que ha dicho en su momento estaba dentro del esquema democrático, por llamarlo de alguna manera, de la República. Mi ley es un disruptivo. Te viene, digamos... Es como los bombetes cuando se te incendia la casa que vienen los bomberos. El incendio te lo apaga, sí, pero te dejan con la manguera, te hacen un desastre. Mi ley es eso. Mirá, tenemos 15 días como país para pensar un futuro. Mirá lo que te digo, 15 días. No voy a decir por qué 15, 20 días. Porque se van a cerrar las listas, se van a cerrar las alianzas. Este no es un momento de opinión pública, es un momento puramente de política. Hoy no sirven las encuestas. Hoy sirven lo que puedan hacer los políticos sentados en una mesa. Y yo te diría que más de una de las cosas que estamos hablando hoy, que son cosas que vos escuchás, que yo escucho, que todos escuchamos, dentro de cuatro días, por ahí se sentaron cuatro tipos en una mesa y te arreglaron el tuco. ¿Entendés? Te arreglaron el estofado este, te lo arreglaron entre cuatro tipos que se vuelven a repartir entre ellos cierta cuota de poder. Por eso te digo, lo de Guado en la provincia, en la nacional, es un hecho real y concreto si vos ves las redes sociales y las campañas que se largaron de Guado en estas últimas semanas, son importantes. Te lo cruzas en todos lados como el Mesías, el hombre heredero del modelo, y el hombre en la esperanza del futuro. Eso está muy en todos lados. Eduardo, me quedo un segundo con mi ley como personaje, que inclusive si vos te podés analizar, obviamente tiene que ver con las internas, te podés analizar las PASO, él tranquilamente puede llegar a plantear luego de las PASO que puede ser el candidato más votado, porque en definitiva él pelea contra él mismo, porque Alianza, los libertarios presentan el solo candidato que es él, mientras que los demás están dirimiendo entre varios. La figura de mi ley también, digo, en el medio de lo que puede dar como sorpresa, o tal vez no, un buen resultado en el balotage, puede generar sin duda, de alguna manera, si esto no se modifica, diluir un poco la fuerza de Patricia Bullrich, en tanto no hago un acuerdo con X, creo que está cada vez más lejano. Digo, como contraposición al acuerdismo de la reta, ¿cómo ves la figura de mi ley entrando o no dentro de lo que puede ser el lado de Patricia Bullrich? ¿Eso es posible o no? Porque en definitiva Patricia empezaría a licuar un poco sus votos, los votos que son bastante más duros, la gente que vota a mi ley y a la reta. Yo creo que Patricia endureció su posición, la va a seguir endureciendo en estos días, va a mostrarse absolutamente, es fuerte lo que habla Patricia, hoy por hoy, con respecto a la reta, hoy ya empezó una interna fuerte y se tratan bastante... Duro, duro, sí, amigo de masa, le dice de todo. Y me parece que se va a endurecer un poco esta situación, porque en definitiva Patricia juega a que los votos duros y pensados, entre comillas, vayan a ella y no vayan a mi ley, obviamente. Hay gente, la gente que hablamos antes va a votar a mi ley, y como segunda opción te dice Patricia, pero la gente va a votar a mi ley. Ahora, lo que Patricia debería lograr, que es muy difícil en 20 días lograr, no en 20 días, tenemos más tiempo, es que ponga un buen candidato, con ella avise si pueden hacer una fórmula cruzada de repente, voy a decir una tontera, Patricia, Manes, ponele, y Morales, la reta o como te guste. Digamos que, bueno, que puede captar una gran ciudadanía del interior de la provincia de Buenos Aires, que esa gente por el efecto contagio diga, mirá Patricia, con tal y tal es mucho más certero que mi ley solo, porque también tiene medidas extremas, y eso vaya compensando un poco, por eso te digo, hay tiempo todavía, pero Patricia está decidida y la pelea. Sí, sin lugar a dudas. ¿Sabes lo que me da bronca de todo esto? Si se da este escenario que vos creés factible, de mi ley en el balotage, justamente un hombre que, como decíamos, llega no por amor, no es Alfonsín, sino porque representa la bronca y el hastío. ¿La clase dirigente va a entender este mensaje? Porque cada vez que ocurren estas cosas la culpa no es la gente no sabe votar, qué barbaridad, lo votaron a Hitler. Ahora, este palacio de Versalles de la política, este rosqueo permanente, ¿alguna vez se dará cuenta que están sacándose malas notas cada vez que van a un examen? Es buenísimo lo que vos preguntás, pero bueno, hoy parecería que no lo entienden, hoy parecería que no lo entienden y están chocándose contra las paredes, pero van para adelante. es decir, me parece que hoy por hoy cada uno de los partidos debería ser un mea culpa de lo mal que estamos y empezar a pensar en una unión verdadera y no en personalismo. Y es grave que nadie piense en una unión de pacto si no todos piensan en personalismo. Y la gente eso se lo factura, ¿eh? Y bueno, por ahí deberá caer una clase política que en definitiva son los mismos que se reciclan porque ¿qué nuevo va a traer con Schiaretti, Randazzo, etcétera? Ninguno. No hay nada nuevo. Entonces, lo único nuevo es mi ley. Y si ellos no lo toman como alerta, estamos complicados como organizaciones políticas. Eduardo, qué placer escucharte. Mil gracias por esta charla. Chicos, un gusto hablar con ustedes y les mando un abrazo grande. Un abrazo. Eduardo Reina. Qué interesante charla, ¿no? Un abrazo grande. Sí. Sí. Gracias por ver el video